Soy Jesús Gil, miembro de la unidad de urología de Quirón Salud Alicante. En ella trabajamos para diagnosticar y tratar la patología del aparato urinario en el hombre y mujer y la que afecta al aparato genital masculino. En todos los casos, el paciente es el centro de nuestra actuación. Por ello, nos hemos especializado en técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia y endurología, para que la enfermedad deje la mínima huella posible en su vida y en su cuerpo.